Están haciendo caja, están haciendo caja Uno bajo ahí, en la marca de la naranja uno bajo Ah, acá me mataron, me mataron ¿Cuántos son ahí, papi? Cuatro, son cuatro enteros Atrás tuyo va a ser Luis Atrás nuestro Romano No sé Ahí le pegué uno, atrás, ahí Romano Sí, sí, pero maté a gente atrás tuyo Romano Atrás nuestro, atrás nuestro Atrás nuestro, atrás nuestro Vamos a ver, nos vamos a ver Quédate, Luis, quédate, quédate Quédate, tirado a alguien Quédate, tirado a alguien Quédate, tirado a alguien Noo Ya me movimos, tío Jorge Chavo, se movió solo Hay gente que no puede subir, me parece Me ha tocado el Snex, se lo corroma Bajá, 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 bajá Son tres enteros Son tres enteros Tente en la casa, me tente en la casa Vienen como seis tipos que han de subir entre ellos Estás entre los cinco, mantente alerte ahí afuera Yo no te andaría ahí en siete baños Cuántos te quedes Son dos Tres contra dos, boludo Gas aproximándose No, uno contra uno, ¿verdad? Uno contra uno, Romano Estás perdiendo terreno Tiene el gas, pues Hacemos los otros No, no, si lo ve, no, creo, boludo Otro gusto a la izquierda, fíjate Ah, si, si, si ¡Vamos, Miran! ¡Vamos, Miran! ¡Vamos, Miran! ¡La ganó Miran, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, pendejo! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, la ruta!